Efectivamente. Bueno, acá tenemos la sazón de frita moro. Recuerden que vamos a preparar el morito. ¿Nos va a contar el secreto? No, eso no sé. ¿No completo? No, pero... No completo. Bueno, luego nos invita para que lo podamos ir a degustar directamente en el local. Vamos a empezar entonces con la preparación. ¿Qué vamos a poner? El arroz. Ajá. ¿Qué nomás has puesto ahí? Présteme, présteme. Ya, a ver, ¿qué hemos puesto aquí? El arroz. ¿Ya? El arroz, le pones la lenteja. Ahí es donde está el secreto, en la lenteja. O sea, en la lenteja está el secretillo. Ajá. La lenteja ya está previamente preparada. Claro, ahí es donde nosotros prácticamente le damos el sabor al moro. No es... ese es el saborcito que tiene nuestro moro, es en la lenteja. ¿Cuál es uno de los platos que tiene más salida, el que más solicita que Frita Moro? El mismo que tiene el nombre del local, Frita Moro. Ajá. Es la fusión del moro con la fritada. Ese es el plato que... Tiene el motecito, chifle, maduro. Tienen ustedes salsita, tienen el ajicito. El ajicito también es casero preparado para ustedes. Claro, exacto. Un poco de río, pepino, zanahoria, todo eso. Bueno, acá, ¿qué nomás les ha agregado? El comino, la mantequilla. Comino, mantequilla. Y el arroz. La lenteja y el arroz. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes que dejarlo ahí moviendo? Sí, hay que almacar. Ajá. Como risotto, así más suavecito. No, 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 no. Y risotto. Ya. Ok. Entre qué risotto y no risotto. Bueno, acá vamos nosotros a seguir con Frita Moro para que nos enseñen a preparar estas delicias, estos manjares de nuestra comida guayaca, de nuestra comida criolla. Las respuestas que tiene para ofrecer la cultura también se reactiva y eso nos llena de felicidad. ¿Qué dice, compañero? Hola. Comiendo rico, porque estamos de tierras de emprendimiento. El, 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 el. Muy bien, eso, eso ahora. Muy bien, aquí estamos para hacer nada más y nada menos que el moro. Explícame acá, ya tenemos preparado, ya tenemos adelantado, mejor dicho, acá el tema del moro. A ver, venganse para acá. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? A ver, vamos. Ahorita ese es el proceso del meneadito que se le hace para... La remoción, el proceso del remueve. Exacto, para que le... ¿Qué nomás hay ahí? Ahí está la lenteja, la mantequilla, el comino, pero como le decía... ¿Qué haces para que sea cremoso? ¿Qué es lo que puedes hacer para que sea cremoso? El secreto es en la lenteja. ¿En la lenteja? Nosotros en la lenteja... ¿Puedes decir el secreto? No, mi esposa lo hace. Entonces en el secreto está la lenteja antes de agregarle al arroz. Exacto. Ese es el proceso de nosotros en nuestro restaurante, hacerlo en el momento. Ya. Nunca, nosotros no tenemos listo el moro, se lo hace todos en el momento. De acuerdo, vamos a servirlo entonces. ¿Qué parece entonces? Porque tenemos que darle una presentación chéverísima. Entonces es un momento que ella está acá y va con queso, mantequilla, la mantequilla también, ¿no? Claro, ya la mantequilla ya tiene puesta. Ya tiene puesta la mantequilla. ¿Le pones agua de queso o no? ¿Le rayas? Se le raya. Si quieres le puedes poner agua. Claro. Hay personas que no les gusta el queso. Ya, perfecto, acá. Ah, mira, tú le haces todo el merequetegue. No, exacto. De acuerdo. Mira tú, o sea, el secreto está en la lenteja. A ver, vamos a ver, vamos a rayar esto. Oye, se ve una cosa impresionante, riquísimo. ¿Esto qué es? Comino. Es el comino. Eso le pones también a la... Pero no mucho. Eso es un poquito. Mira, mira, mira esta belleza. Acá está, mira. Son ricos, mami, para ti. Qué rico esto de acá. Y le pones ese piquete, ¿no? Para poder satisfacer el paladar de los guayaquileños. Que ahora se han... Yo creo que se ha adaptado a este tema del muro cremoso. Claro, o sea, antes era el típico muro seco. Que todo el mundo se adaptó a eso, ¿no? Pero uno le da el clube adicional y para ver cómo se mejoraba esa técnica, pues, ¿no? Y es lo que... De acuerdo. Entonces ahí vamos nosotros a degustar este muro. Y indudablemente le vamos a pegar un paletazo. Pero antes de eso, ¿qué pasa? Pues ya en seguida están sufriendo. ¿Puedo servirme? Claro, sí. Así que tenemos más emprendedores y acá con el mono, Ursulita.